En el capítulo anterior de Conecte se pusimos sobre la mesa la crisis que se nos avecina si no ponemos en práctica conductas que ayuden a salvar el planeta. Y ya todos lo han dicho, el planeta le va a cobrar a la humanidad cada segundo que pase sin tener actitudes eco-friendly. Y no se necesita ser Superman para salvar el planeta. Usted, su familia, sus amigos pueden poner en práctica muchas actitudes que lo pueden hacer. Y por eso le traemos una lista de 5 cosas para poner en práctica en su diario vivir. ¿Vale la pena usar por unos pocos segundos desechables o plásticos que duran ciclos en descomponerse? Pitillos, bolsas plásticas, botellas, son algunos de los elementos que podemos suprimir o que podemos usar con mayor conciencia. O también puede evitar consumir productos que vengan en empaques absurdos como este. Y si con salir a la calle ya se siente enfermo, es porque hay un asesino silencioso deambulando por allí. ¿Es necesario ir a la tienda a comprar el pan en carro? Con una vez que usted no saque el carro o que lo cambie por la bici o por andar a pie, usted puede ayudar a que tengamos todos un aire más limpio para respirar. O al menos para que esta situación no empeore. Y si es de aquellos que son demasiado flojos para andar en transporte público o lo que acabo de mencionar, también puede compartir el automóvil con un amigo que vaya hacia el mismo lugar que usted. Y si tiene carro, no se le olvide estar muy pendiente de la revisión técnico-mecánica, de tenerla siempre al día. Cuando la vida de ciertos elementos como las baterías, los electrodomésticos, se acaba, no los bote la basura como cualquier otra cosa. Hay puntos ya en la ciudad como supermercados o tiendas que tienen espacios adaptados para que usted los ponga allí. Ellos le darán un uso, lo reciclarán o al menos lo botarán o lo eliminarán de la forma adecuada. Un tercio de la comida resulta al final en la caneca. Por lo menos en Colombia, con lo que se bota, se podría alimentar el 77.4% de la población con hambre. Por eso, desde el momento en el que vaya a hacer mercado, pregúntese, ¿realmente necesito comprar esto? ¿O tengo que comprar tanto? Y lo mismo cuando vaya a cocinar, sea muy preciso con lo que sabe que usted come. Tampoco es que se vaya a morir de hambre, ¿no? Pero por lo menos, si sobra, no lo bote. Hágase un calentadito. Y como lo dijimos en el capítulo anterior, Colombia no es el Edén, por lo que el agua que tenemos no es infinita. Por lo menos hay mucha gente descarada que dura como media hora bañándose. Yo creo que con 7 minutos de un baño es más que suficiente. Y no solo eso, usar siempre la lavadora con la carga completa, cerrar los grifos bien o simplemente haga caso de esas cosas que siempre nos han dicho en las pancartas, la mamá, la publicidad en general. Hay que convertirlo en una regla de oro. Y esta lista se nos puede quedar un poco cortica para todas las cosas que tenemos que hacer. Pero con un poco de creatividad y un poquito de considere, yo creo que se pueden hacer muchas cosas y mucho más grandes que pueden ayudar a cuidar esta casa. Y sí, nuestros gobiernos tienen la responsabilidad de plantear y emplear políticas públicas con respecto al ambiente. Pero mientras que eso suceda, usted y yo pongamos en práctica estas cinco cosas. Muchas gracias a todos por ver esta nueva entrega de Conéctese. Los invitamos también a que vean esta voladita que nos pegamos a Cuba, un destino con una historia increíble, con unas playas preciosas y con una experiencia de verdad inolvidable. Y tampoco puede perderse nuestro especial sobre bipolaridad. Hablamos con pacientes, con doctores, con la asociación que hay en Colombia, para que usted se entere y vea que esta es una enfermedad que la padecen muchas personas, pero que eso no significa que siempre estén en medio de la inestabilidad emocional. Entonces, no se lo pierdan y nos vemos en una edición más del nuevo ciclo digital.